¡Prepárense! A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martillos Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martillos Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más vale padre que nunca compadre ¡Esta parranda es con los joselitos! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva! Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un ingrato El año pasado dijo Este año me casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía El año pasado dijo Este año me casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito de Navidad Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? A gozar esta Navidad también hay que gozar el Año Nuevo Arbolito de Navidad si no me das tu cariño me muero A gozar esta Navidad también hay que gozar el Año Nuevo Arbolito de Navidad si no me das tu cariño me muero Una copita de vino y otra copita de ron Y un son paisa colombiano para que alegres el corazón Una copita de vino y otra copita de ron Y un son paisa colombiano para que alegres el corazón Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Año viejo, viejo perro Año viejo malicioso Ya que no me diste plata Deja que me traes calvoso Solo me diste una esposa Regañola y muy celosa Un suegro que no trabaja Y la suegra canta letosa Año viejo malicioso Año viejo picarón Te felicito año viejo Porque mueres solterón Año viejo malicioso Año viejo picarón Te felicito año viejo Porque mueres solterón Año viejo, viejo perro Año viejo descarado Me hiciste meter la pata Y por ti yo estoy amarrado Ya se te llegó la hora Te hace cerca tu velorio Y no voy a andar de luto Por ti viejo zanahorio Año viejo malicioso Año viejo picarón Te felicito año viejo Porque mueres solterón Año viejo malicioso Año viejo picarón Te felicito año viejo Porque mueres solterón Año viejo picarón Año viejo, viejo perro Año viejo malicioso Ya que no me diste plata, deja que me crezca el bozo Solo me diste una esposa, regañola y muy celosa Un suegro que no trabaja y la suegra canta le tosa Año viejo malicioso, año viejo picarón Te felicito año viejo porque muere solterón Año viejo malicioso, año viejo picarón Te felicito año viejo porque muere solterón Año viejo malicioso Lo cincuenta Te felicito Salvador, el retro DJ A cuerpo cobarde, como se menea Yo tengo una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, como se menea Yo tengo una pega, que Dios me la guarde ¿Qué te pasa musa? Musa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa musa? Musa, ¿qué te pasa? Que entrelaza y cruza, que entre cruza y laza A cuerpo cobarde, como se menea Yo tengo una pega, que Dios me la guarde ¿Quién fue el que te pasa musa? ¿Quién fue el que te dijo que yo no venía? ¿Quién fue el que te dijo que yo no venía? Porque no tenía un sendero fijo A cuerpo cobarde, como se menea Yo tengo una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, como se menea Yo tengo una pega, que Dios me la guarde Eso, moza, baila A cuerpo cobarde, como se menea Yo tengo una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, como se menea Yo tengo una pega, que Dios me la guarde Hombre parrandero, no debe morirse, hombre parrandero, no debe morirse, debe divertirse con su compañero. La cuerpo cobarde, como se venea, yo tengo una pelea, que Dios me la guarde. La puerca conmigo, y yo con la puerca, la puerca conmigo, y yo con la puerca, la puerca me gruñe yo. La cuerpo cobarde, como se venea, yo tengo una pelea, que Dios me la guarde. La cuerpo cobarde, como se venea, yo tengo una pelea, que Dios me la guarde. Los cincuenta, de José Lito. Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron, yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión. Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron, yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión. Como me la paso crudo, mi mujer me corrió, dice que soy vagabundo, mujer y ego y bebedor. Ahí vengo frudito y amanecido, frudo y amanecido, todo el ron del mundo me lo he bebido. Frudo y amanecido, frudo permanente, pero no dejo el agua ardiente. La cruda me va a matar, pero me bebo todo el mar. De hecho la vida tranquila, acabando con el tequila. De hecho vino, destino mío, voy a beberme el mar y el río. Yo vengo frudo y empayabao, estoy alegre y estoy llevado. Yo como whisky, como cerveza y alegre vivo de fiesta en fiesta. Vamos a bailar, huaracha, con José Lito. Música Tengo una linda morena que tiene un ritmo y cuándalo. Ella mueve la cintura siempre que la veo pasar. Música Y yo sigo bailando mi guaracha. Música Oye me cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el fox. Mira que se rompen ya de gusto las maracas, y el de los tibales ya se quiere acorotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta un musulmán. Y si bailas tú el inglés, se le mete el alboroto, es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. Música Uy Música Así no me gusta a mí, me rasque, que me rasque. Así no me gusta a mí, me rasque, que me rasque. Porque lo que me digunta es que su piqui después arde. Porque lo que me digunta es que su piqui después arde. Ay porque si yo me rasco, después sale la ronchita, y si me sigo rascando, ya viene la gustadera. Y entre más me rasco quiero, apasionado el bústico, como me sigue gustando, me causa una dormidera. Y ya en resumidas cuentas, de tanto que me ha rascado, bien te sale de un ardor, y la ronchita se ha pelado. Música No, 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 que no me voy a salir, no, 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 que no me voy a salir. Ay esa roncha endemoniada, que me desespero a mí, esa roncha endemoniada, que me desespero a mí. Música ¡Vácelos, José Lito! ¡Vácelos, José Lito! ¡Oye, me saco a ti, abre un hueso! Música Oye, José Lito, vamos a bailar, una lisa en la placa que tiene hoy, baby. La vamos a mover, porque es puro esqueleto, la quiero estremecer, la quiero estremecer, la quiero estremecer. Mueve la cintura, Alicia en la placa, ponga esa brosura, y como se destaca, y como se destaca, como se destaca, Alicia en la placa. Din, din, glan, sonaron las campanas de San Nicolás, llegó el amanecer, oh de Chiquilla, oh de Chiquilla, llegó el amanecer, sonaron las campanas de San Nicolás. Música Música Cariño, el mero dueño, jardinero de tus labios color rosa. Música Música